Hay ciertas épocas del año en la que es más favorable comprar tu vivienda, ¿lo sabías? Te compartiremos todos los detalles a continuación, así que presta mucha atención. Hola, mi nombre es David y quiero darte la bienvenida a la llave a tu lugar, feliz con Banpaís. Hoy hablaremos de en qué época del año nos conviene comprar. Probablemente uno de tus propósitos sea adquirir una casa o apartamento nuevo. Por eso, la primera época que te recomendamos es... Al inicio del año. Durante los primeros meses del año, las inmobiliarias suelen dar a conocer los proyectos más recientes. Esto para que puedas comprar antes de que se inicie la construcción y a un mejor precio. No desaproveches la oportunidad. Durante marzo y abril. La razón es porque la Semana Santa se aproxima y para aprovechar el viaje a la playa puedes buscar los proyectos cercanos y buscar tu casa de verano. Junio. Si recibes el pago del decimocuarto, es una gran oportunidad para construir tu patrimonio sin que afecte tus finanzas. Y por último, fin de año. Esto se debe a que el pago de la bonificación del fin de año te ayudará económicamente a adquirir la casa o apartamento. Cada época del año tiene sus ventajas, pero lo mejor es cuando tengas la solvencia económica y la capacidad de pago para comprar la vivienda. Una de las mejores decisiones que puedes tomar es apoyarte en una entidad bancaria con experiencia, que te brinde las mejores facilidades de crédito y asesoría del mercado como Banpaís. Para comprar tu vivienda, construir, mejorar tu casa o liberar hipoteca con Banpaís, tienes todo lo que necesitas para realizar tus proyectos. Ya seas asalariado o independiente, en Banpaís te resolvemos tus necesidades de vivienda. Ingresa a nuestro portal de vivienda www.banpaís.hn y conoce las facilidades de financiamiento que te ofrecemos en Banpaís.